¡Hola Fabi y Alma! ¿Cómo estás? Aquí te saluda tu amiga Nieves Martínez. Para los que no me conocen me pueden seguir en las redes Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior y los que ya me siguen les comento que de ahora en adelante tendremos un vídeo con mucha frecuencia y vamos a tener diferentes vídeos todos los viernes. En esta ocasión lo que quiero platicarte es de un tema contundente que está moviéndonos a todos en este proceso del despertar espiritual. Y en este proceso del despertar espiritual lo importante es reconocer cuáles son los síntomas que todos estamos sintiendo. Son muchos y muy variados. ¿Y esto de qué depende? Depende de nuestro nivel de conciencia. Es decir, cuando hablamos de niveles no es que unos sean superiores de otros inferiores, no. Depende del trabajo que cada uno de nosotros haya empezado a hacer consigo mismo. Es decir, hay algunas personas que llevan trabajando procesos emocionales, con heridas emocionales, desde hace mucho tiempo porque el proceso de despertar de conciencia ya empezó hace un buen rato. Lo que pasa es que algunas personas apenas se están dando cuenta porque empiezan a somatizar a nivel de su cuerpo físico bastantes síntomas. Tienes más de un cuerpo. Es un cuerpo físico, es un cuerpo mental, emocional, etérico, tu cuerpo causal y espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos del despertar de conciencia? Tu cuerpo causal se está integrando, se está integrando a ti. No me voy a ir por eso, eso será otro vídeo que voy a hacer, pero sí quiero que lo sepas, porque de pronto todos estos síntomas que tú estás resintiendo a nivel físico y que te están generando tantas molestias, es porque se está activando el cromosoma que estaba dormido y que te lleva a pasar del carbono al silicio. Esto es decir, tu ADN se está reconfigurando, se está transformando. Naturalmente es por eso que tienes y percibes muchísimos síntomas. Hoy en este vídeo lo que te quiero hablar es específicamente de estos síntomas, que son muchos y muy variados. Como te digo, depende de tu estado de evolución. ¿Por qué estamos resintiéndolo más? Porque hay portales que de pronto suben esta frecuencia energética y nos hacen entrar mucho más en contacto. Entonces te voy a contar estos síntomas de ascensión. Todos los seres humanos y todo lo que está en este planeta se está actualizando energéticamente. Entonces, parte de lo que estamos viviendo es como si nos estuviéramos vaciando por un lado y por el otro lado estuvieran cayendo nuevas actualizaciones, nuevos códigos, nuevas frecuencias que se activan en todo nuestro cuerpo. Naturalmente, en la medida en que hemos vaciado, es que va ingresando todo lo nuevo y tenemos acceso a los otros planos multidimensionales y a las otras dimensiones, especialmente a la quinta dimensión, que ya hablaremos en otro tema. Pero quiero que se empiecen a familiarizar con el término porque lo van a estar escuchando en las redes constantemente y cada vez más. Y yo lo posteo mucho y de pronto la gente no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, estos síntomas son parte del nuevo proceso que está emergiendo porque la tierra, la madre tierra, está después de 26.000 años haciendo un movimiento para meterse en otro estado, en otra línea de tiempo que corresponde a la quinta dimensión. Y lógicamente nosotros somos todos sus hijos y vamos pasando ese proceso y lo vamos viviendo. Por eso la tierra en los últimos años te habrás dado cuenta que ha tenido tantos cambios. Es natural. ¿Por qué? Porque es parte de este proceso que estamos viviendo. Entonces, la nueva tierra se está gestando, la nueva tierra se está, este, haciendo a la vez que nosotros. Entonces, esta energía que entra, entra desde el sol central de la galaxia. Es una energía muy potente. Por momentos es muy variable. ¿Por qué? Porque la tierra antes, en tercera dimensión, estaba vibrando en un estado de, de, entre 7 y 11 hertz, que era lo que entraba, y ahorita estamos teniendo días, ¿eh? Entre 70, 80 hertz. Entonces, imagínate que tus células están como un ventilador, este, metiéndole velocidad cuando normalmente han estado súper lentas, lentes. Ahora están súper rápidas. Entonces, vamos a hablar de los síntomas. No me quiero extender demasiado en este tema, que iré profundizándolo poco a poco. La forma que hace que podamos medir la frecuencia que entra en el planeta es a través de la resonancia Schumann. Esta resonancia hace que vibremos muchísimo más alto y ésta afecta a la rejilla electromagnética del planeta, y esto hace que nos afecte a nuestro nivel de conciencia. Es como cuando entra mayor cantidad de luz, la luz fotónica que entra nos ayuda a despertar y a recordar a todos los seres humanos y a tener mayores posibilidades que son parte de estos síntomas que la gente está sintiendo. Por ejemplo, parte de estos síntomas es... mucha gente va al médico y el médico le dice, no tienes nada, ¿eh? No encontramos nada especial, no encontramos ningún síntoma en particular, no tienes una situación específica, te hacen análisis y no da nada a los resultados. Esto es parte de estos síntomas porque además estos síntomas dependen del momento energético entrante en el planeta y de mi estado emocional. Cuando mi estado emocional es alto y elevado, los síntomas no me afectan tanto. ¿Pero qué pasa si yo, mi estado vibracional, mi estado emocional es bajo? Es en miedos, en tristezas, en enojos, en corajes, en heridas emocionales que traigo por un niño herido que no es solucionado, en problemas de parejas, en ansiedades y miedos por el dinero, por las situaciones, traigo muchos apegos, traigo muchas corajes, tristezas, muchas situaciones del pasado sin resolver. Lógicamente todos estos síntomas se acentúan. Por eso cuanto más adultos somos, más difícil a veces lo tenemos. ¿Por qué? Porque traemos demasiada cola que nos pisen, demasiado pasado que limpiar y también traemos en estos momentos parte importante limpiar las vestiduras de nuestro transgeneracional, que es justamente parte importante de este despertar. Si estás exportando y estás escuchando este video, es por algo, no es gratuito, nada es casualidad. Entonces, parte de los síntomas se afecta muchísimo de pronto por día, según entre la entrada energética, la visión. ¿Por qué se afecta la visión? Porque empieza a despertarse la glándula pineal y a descalcificarse la glándula pineal. Entonces nuestra visión periférica se amplía, tenemos una mayor capacidad de percepción, pero también empezamos a tener síntomas según el momento. Hay días que tenemos una visión como borrosa, como nublada, como que no vemos bien y entonces de pronto te surge la inquietud de ir a revisarte la vista o de cambiar de lentes y realmente es parte de este proceso energético. Empiezas a ver en mayor proporción, empiezas a tener una visión como que, como que ver luces que pasan, como que ves sombras que pasan. Esto es porque tu visión periférica se está ampliando. Ya no solo ves así, sino empiezas a ver en todo tu entorno, porque empiezas a ver a través de todos tus cuerpos. Es una visión mucho más amplia. Empiezas a tener también una mayor visión de geometrías. Empiezas a tener una percepción especial con las geometrías sagradas. Te empiezas a dar cuenta de la flor de la vida, de las estrellas del tetragramatón, de las estrellas de 8 puntos, de 5 puntas. Empiezas a tener una visión más especial. Empiezas a verlas de forma recurrente. Es parte también de este proceso de despertar. Los colores. Los colores se ven más vivos, más luminosos, muchísimo más que antes. En este proceso de despertar empiezas a darte cuenta que la brillantez, la luminosidad es diferente. Te entra una luz fotónica y tú enseguida la percibes y lo empiezas a percibir en todo lo que te rodea. Esto es parte justamente de este despertar. También auditivamente tu audición empieza a activarse. Es decir, hay gente que puede empezar a sentir como tintineo de campanas, como algo muy sutil, como que de pronto empiezas a ver y a escuchar hasta una segunda voz que te está hablando hasta la televisión. De pronto escuchas un mensaje como sumergido. Tu audición empieza a activarse. Cuando empieza a activarse tu audición, por momentos necesitamos darnos cuenta que a veces sentimos como el oído interno se está como inflamando. Hay momentos en que los tenemos como inflamados. Entonces esto nos afecta automáticamente a nuestra garganta. Y esto automáticamente también tiene que ver con todo lo que es encías, muelas y es parte de lo que estamos viviendo mucho en estos momentos. Porque esta reconfiguración nos afecta a todo y mucho tiene que ver con esta gripe cósmica que se ve afectada en toda esta parte superior. Porque sientes como que está todo como adormecido, como con síntomas de gripe, pero no es así como con todo el cuerpo cortado como normalmente sientes. Es un poco diferente. Entonces necesitas darte cuenta que también parte de lo que se está empezando a activar son los olores. Empiezas a tener una capacidad de sentir los olores en estos síntomas. Se están agudizando tus sentidos. Entonces empiezas a sentir muchísimo más tu capacidad olfativa. Entonces todo lo que son los aromas empiezas tanto lo bueno como lo malo. O sea de pronto sientes hasta, hueles hasta los drenajes como puedes sentir la sutileza de que como si hubiera flores a tu alrededor. Y puedes sentir hasta rosas, un aroma a rosas. Esto es parte de este proceso de despertar. Los olores físicos, también puedes empezar a ver un video de un jardín y de pronto sentir esos aromas y tener una mayor capacidad para sentir todos estos aromas muy sutiles, pero que están realmente muy presentes. Bueno, en este sentido, cuando se te activa la audición, también empiezas a sentir la música. Una música es muy llamativa. Y también son formas en las que tus guías, tus maestros, tus ángeles tratan de comunicarse contigo. En este proceso de síntomas tenemos que tener una hipersensibilidad donde de pronto vamos a sentir como que somos tocados de una forma muy sutil por nuestros guías, nuestros maestros que están a nuestro alrededor. Y entonces no tenemos que espantarnos porque hay gente que empieza a sentir la presencia de entidades y la gente se espanta. No hay que espantarse. Lo único que hay que asegurarse es que no sean entidades del bajo astral. Entonces esto sí es importante a través de, en el nombre de yo soy el que yo soy, de la luz y el amor, cómo te presentas ante mí. Porque no es nada más que se presente ya, sino hay que tener este discernimiento. Cuando es un ser de luz se va a presentar de esa manera contigo y se va a manifestar. Entonces no hay que tener miedo, pero sí hay que saber qué clase de entidades son las que me rodean. Porque cuando yo estoy en baja vibración estoy muy vulnerable a que los seres de baja vibración también aparezcan a mi alrededor. Y es parte de lo que necesitamos cuidar. En estos cambios que estamos sintiendo nuestra piel va a aumentar nuestro brillo. Cuando estás limpiando y estás depurando también la piel se va a volver con el tiempo más resplandeciente. Es como si de pronto si estuvieras sentado al sol, como si tuviera un brillo especial, como si tuviera polvo de hadas. Así va a empezar a verse la piel y esto te va a dar también un aspecto de rejuvenecer. Porque realmente en este proceso de renacer estás volviendo a nacer en este cuerpo. Entonces realmente lo que sucede es que en la medida en que tú vas limpiando memorias ancestrales vas preparando este vehículo físico para tu proceso de ascensión. En el proceso de ascender se trata de trascender todo lo viejo y subir en tu nivel de conciencia con este mismo cuerpo para el proceso que nos toca vivir en este proceso a quinta dimensión. Entonces nuestro cuerpo físico al integrarse con nuestros otros cuerpos, que es parte de lo que estamos trabajando justamente en el seminario de conciencia, pues lógicamente te va dando un mayor brillo. Y tú vas sintiendo como que rejuveneces a menudo y con frecuencia cuando subo las fotos la gente me dice, es que te ves rejuvenecida, no sé qué has hecho, tu piel se ve mejor, te ves más joven. Y esto es justamente parte de este proceso. Yo no he hecho nada, yo no me pongo ni votos, ni nada por el estilo, ni todas esas cosas que, ni cirugías. Es natural todo, entonces es parte justamente de este trabajo interno que todo tenemos que tomar en cuenta que como es adentro, es afuera. Si tú no estás bien dentro de ti, esto se va a manifestar en todos los que, en todo lo que aparezca, ¿no? Entonces empiezas a irradiar una mayor luz a todo lo que te corre, a todo lo que te rodea. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque esta luz que proyectas desde el interno se ve reflejado en todo lo que te rodea. Y con esta luz envuelves a todos los que te rodean, ¿eh? Entonces muchas veces vas por la calle y hasta la gente te va sonriendo. A mí me pasa con frecuencia, ¿no? Todo el mundo me sonríe, ¿no? Todo el mundo me saluda, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un ser de luz y la luz llama, ¿eh? Y la luz apaga y contrasta la oscuridad y la apaga, la envuelve completamente. Esa es la palabra, la envuelve, ¿no? Entonces cuando aumenta tu vibración sientes, descargas de energía y de pronto vas a sentir como a través del chakra corona empiezas como si tuvieras duendecitos aquí en tu chakra corona, como si te estuvieran trabajando, haciendo algo porque sientes este rayo energético que está fluyendo, ¿no? Entonces a veces sientes como que vienen acompañados como de un sonidito muy especial que si te vuelves muy agudo tú mismo te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, es como si entrara como una entrada energética, ¿no? Empiezas a sentir una mayor presión, una mayor cantidad o de calor o de frío. Esto depende mucho de cómo es tu temperatura. Pero muchas veces sientes como un calor, como un fuego interno, este, que hasta te sale por las manos, ¿no? Como ahí es donde tú misma te vas a dar cuenta que está entrando una fuerte entrada energética y son oleadas, son como, uff, entra un vapor fuerte y permítete escucharte. Es muy importante en estos momentos. Permítete escucharte, permítete sentir. Se está reequilibrando todos tus cuerpos. Entonces necesitas darte tus propios tiempos de descanso, tus propios tiempos para integrar esta energía, ¿no? Vamos a sentir diferentes vibraciones de pies a cabeza, ¿eh? Tanto durante el día como durmiendo. De pronto se sientes así como que, como que te diera como un toque eléctrico, ¿no? Como una vibración o como un espasmo, ¿no? Y esto es parte también de este trabajo interno. También al despertar lo vamos a sentir, ¿no? Pero a la vez vamos a tener este, uno de los grandes chakras que se está abriendo, es nuestra propia verdad, es nuestro chakra garganta, porque nos está impulsando a expresar y manifestar nuestra verdad en armonía. Pero expresarnos, esto nos lleva a nuestra maestría interna, ¿eh? Donde realmente, más que buscar afuera a los maestros, están en cada uno de nosotros. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que se está expandiendo en nuestro corazón. De pronto podemos sentir como que en la parte de atrás de nuestra espalda, en la parte trasera del corazón, ¿eh? Como si nos estuvieran abriendo. Y entonces sentimos un dolor en las dos partes de la espalda, como si te estuvieran abriendo. Esta es la parte que se llama el corazón del corazón, que le llamo yo, que es el asiento del alma. Es donde se va a sentar, ¿eh? Tu yo superior, ¿eh? Y, lógicamente, de pronto, nuestro chakra corazón, que se está expandiendo, sentimos como, como taquicardias, como que nos falta aire, como palpitaciones. Y es precisamente por esta apertura del chakra del corazón. Esto tiene que ver, lógicamente, con este amor que estamos sintiendo. Yo les he hablado mucho del sentimiento, mente sintiente. Lógicamente, ¿dónde se va a instalar tu cuerpo causal? Es decir, tu ser superior, ¿eh? Tu alma. Llámalo como tú quieras, ¿eh? Como a ti te identifique, como a ti te resuene. Pero, ¿dónde se va a instalar? Se va a instalar en nuestro chakra corazón. Y, ahí, lógicamente, es como si nos estuvieran abriendo para hacerse sitio, ¿eh? Y, por eso, de pronto, sentimos así como que nuestro volumen ha cambiado también. Y, mucha gente siente palpitaciones, siente que le falta aire, siente como taquicardias, siente como, algunas veces me contactan como, siento que, como que me va a dar un infarto, ¿eh? Sí, es parte de los síntomas, ¿eh? Y, de hecho, muchísimas personas no van a aguantar esta fuerte entrada energética. ¿Por qué? Porque, lógicamente, sus, este, cuerpos no están, por un lado, existe su libre albedrío. Y, por otro lado, tenemos que tomar conciencia que no todo el mundo va a pasar este proceso de ascensión. Y, que no todos los cuerpos están resistiendo, ¿eh? Esta, esta fuerte entrada energética. De hecho, tenemos, con mucha frecuencia escuchamos gente joven, ¿eh? Que, de pronto, le dio un infarto y se murió de forma isofacta. Esto es parte importante de entender que necesitas darte tu tiempo para integrar estos procesos energéticos que están afectando a tu cuerpo físico, ¿eh? Y, que, lógicamente, es fundamental que lo hagas, ¿eh? Es fundamental que te des tus tiempos, tu descanso, que escuches tu cuerpo, que no caigas en procesos de acelere o de drogas, adicciones o de bebidas, porque, lógicamente, todo esto hace que el corazón no aguante, ¿eh? Y, lógicamente, este, no resista la entrada energética con todas estas cosas y energías y adicciones que no ayudan a tu propio proceso en tu cuerpo. Entonces, parte importante de este proceso y apertura del corazón, tenemos que entender que nos va a traer la sensibilidad, la creatividad, el amor, la alegría. Nos está activando este chakra corazón y nos está conectando con estas nuevas frecuencias que son maravillosas. Amigos, me voy a quedar aquí. Si necesitas trabajar algún proceso emocional que traigas y que te esté costando muchísimo trabajo, ¿eh? Puedes contactarme y para hacer alguna terapia holística, este, y un proceso de sanación completo conmigo, este, por las redes. Acuérdate que estoy en Facebook, en Instagram, en todas mis redes. No te olvides de contactarte y suscribirte aquí en este canal de YouTube y darle a la campanita para que te avise cada vez que subimos un video en forma automática. La próxima semana te estaré contando por qué tienes todos estos desórdenes y patrones de sueño todo desordenado y todo cómo te está afectando a tu descanso, por qué tanto agotamiento, etcétera, etcétera. Lo veremos en el próximo, este, módulo, que tendremos, este, síntomas de la ascensión 2, porque esto está bastante largo y complejo, ¿eh? Pero es fácil de entender y asimilar. Les espero, amigos. Les espero, bellas almas. ¿Eh? Aloha. Nieves la paz interior se despide de ti en amor y bendiciones. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.